De Chugisaca nos trasladamos hasta Oruro porque en ese departamento se han registrado un incremento de casos de coronavirus. Cumple su primer día de cuarentena rígida. Neisa Quiñones. Gracias compañeros y queremos presentarles el panorama que se vive en la ciudad de Oruro. Recordemos que hoy se cumple el primer día de cuarentena rígida emanada por el gobierno autónomo municipal hasta el día viernes. Así mismo se está llevando adelante el feriado correspondiente en nuestro departamento con la suspensión de las diferentes actividades. Pero también los centros de abasto están funcionando con total normalidad y también la población está siendo controlada por efectivos policiales. Ya que tomemos en cuenta que la población puede salir específicamente por los últimos dígitos de la cédula de identidad. El día lunes pueden salir las personas que terminen en los números 1 y 2, el día martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, el día jueves 7 y 8 y el día viernes 9 y 0. Posteriormente autoridades municipales junto al Servicio Departamental de Salud estarán evaluando el comportamiento epidemiológico de la población. Con este informe retorno a Estudios Centrales.